Detén en ti, esta noche de amor misteriosa Detén en ti, esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel Que une a los enamorados con la pasión de un gran amor Que nos hace olvidar soñando La noche es más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén amor en tu reloj El tiempo, la noche y las horas Quiero vivir y ser feliz Detén esta noche Al comprender tu amor sentí la dicha entera Y la felicidad llegó para mí Quisiera que jamás jamás amaneciera Eterna fuera esta noche siempre así Detén en ti, esta noche de amor misteriosa Detén en ti, esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel Que une a los enamorados con la pasión de un gran amor Que nos hace olvidar soñando Que nos hace olvidar soñando La noche es más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén amor en tu reloj Detén amor en tu reloj El tiempo, la noche y las horas Quiero vivir y ser feliz Detén esta noche Detén amor, detén en ti Mi gran pasión Las corazones Mi gran pasiones Santo Mi gran pasión Escrito